¿Te acuerdas? No había dinero, futuro ni empleo ni cómo empezar. Había una flor en un vaso y un póster clavado para decorar aquellas desnudas paredes vacías de cosas y llenas de amor. Dos locos jugaban a amarse, más bien a inventarse una forma de amar. Ahora que sobra el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Ahora que sobra el dinero, no sé, yo te quiero, ¿qué pasará? ¿Te acuerdas? La cama era vieja, olía tristeza en la vecindad. ¿Te acuerdas? Pasábamos frío, pero nuestros cuerpos se daban calor. Comíamos poco, amábamos mucho, teníamos hambre de amor. ¿A dónde habrán ido las cosas pequeñas y hermosas que no siento hoy? Ahora que sobra el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Ahora que sobra el dinero, no sé, yo te quiero, ¿qué pasará? Ahora que sobra el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Ahora que sobra el dinero, no sé, yo te quiero, ¿qué pasará? Ahora que sobra el dinero, no sé, yo te quiero, ¿qué pasará? Lluviendo está y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina. Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde. Y aunque yo estoy llorando por mí, no te preocupes. Te vas, amor, adiós, vida mía. Te llevas contigo toda el alma mía. Llenaste de recuerdos a la ciudad entera. Para que de tristeza poco a poco me muera. Yo viendo está por eso es que no ves mis lágrimas. Las mismas que te seguirán a donde vayas. Aunque yo sé que nunca más tú volverás. Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas bien más. Más amor, adiós, vida mía. Más amor, adiós, vida mía. Te llevas contigo toda el alma mía. Más amor, adiós, vida mía. Llenaste de recuerdos a la ciudad entera. Para que de tristeza poco a poco me muera. Más amor, adiós, vida mía. Te llorando al cielo. Más amor, adiós, vida mía. Te villez, vida mía. La, 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 la... Sé que me desafías a que yo te olvide Pero las cosas mías nadie las decide Aprende por favor, aprende Que mi amor ni se compra ni se vende Aprende por favor, aprende Que mi amor ni se compra ni se vende Sé que me desafías a que yo te deje Pero las noches mías no hay quien las maneje Aprende por favor, aprende Que mi amor ni se compra ni se vende Aprende por favor, aprende Que mi amor ni se compra ni se vende Tanto alarde, tanto alarde Para que al final regreses Y si acaso ya es muy tarde Mi olvido natural verás que te mereces Mi olvido natural verás que te mereces Sé que me desafías a que yo me vaya Y aunque por hoy te rías cambiar de playa Porque soy de las aves que vuelan muy alto Y si aún no lo sabes, lo sabrás y te falto Porque soy de las aves que vuelan muy alto Y si aún no lo sabes, lo sabrás y te falto Aprende por favor, aprende Que mi amor ni se compra ni se vende Aprende por favor, aprende Que mi amor ni se compra ni se vende Estoy perdidamente apasionada por mi amor Y cosa más hermosa no podría suceder Hay luz en mi mirar, ya puedes entender No existen más maneras de esconder Soy loca, soy loca por ti Soy loca, soy loca por ti Yo antes era triste y lloraba por tu amor Creía que el mundo entero estaba contra mí Sentía soledad, ni tenía ilusión De que el amor llegase tanto así Soy loca, soy loca por ti Soy loca, soy loca por ti Estoy enamorada y me siento tan feliz Cuidado para no sufrir, me dicen por ahí Mas yo no oigo nada, estoy apasionada Sintiendo aquel amor que yo perdí Soy loca, soy loca por ti 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 Soy loca, soy loca, soy loca por ti Soy loca, soy loca, soy loca Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor Tú y yo, que somos felices, enfermos de amor Nos amamos Tú y yo, que somos felices, estamos así Enamorados Tú y yo, que somos felices, que unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados, enamorados, enamorados Enamorados, enamorados Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor Tú y yo, que somos felices, enfermos de amor Nos amamos Nos amamos Tú y yo, que somos felices, que unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados, enamorados, enamorados Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es lo más grande y profundo Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencida Que me amaste mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Ódiame por piedad, yo te lo pido Que vale más yo niña, tú orgulloso O vale más tú débil galanura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencida Que me amaste mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Ya lo pensé Ya lo pensé Con alguien que me haga daño Con alguien que me haga daño Y tú Me haces llorar Me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Que me deje llevar por tu juventud Podemos encontrar el verdadero amor Toma otro rumbo Toma otro rumbo Porque yo ya decidí que no Decidí que no Decidí que no 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 Ya lo pensé una vez más Y no está bien Adiós 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 Yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós o yo Adiós Adiós Yo te amé tanto como nunca me amé en mi vida Mas yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento de Dios Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan jamás adiós Adiós Yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós o yo Adiós Adiós Yo te amé tanto como nunca me amé en mi vida Mas yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento de Dios Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan jamás adiós Pero adiós Yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós Si alguien tiene que decir adiós o yo Adiós 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 Yo te amé tanto como nunca me amé en mi vida Mas yo te juro que no estoy arrepentida Como tampoco me arrepiento de que te enamores Que nunca sufras Que nunca sufras Que nunca llores Y nada más profundo Y nada más profundo Que tu forma de dar amor Y nada más romántico Que una caricia al despertar Y la ternura Y la ternura De tu mirada Nadie antes que tú Llenó mis horas de ilusión Nadie antes que tú Me ha dado tanto Sin pedir Nadie antes que tú Encendió en mi corazón La llama de este fuego Que se agita sin cesar Se apagaría Lejos de ti Por amores como tú Vale la pena vivir Por amores como tú Nace el sol cada mañana Por amores como tú Todo el tiempo es primavera Por amores como tú El dolor es esperanza Por amores como tú Tenía un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Por amores como tú Nadie antes que tú Llenó mis horas de ilusión Nadie antes que tú Me ha dado tanto Sin pedir Nadie antes que tú Encendió en mi corazón La llama de este fuego Que se agita sin cesar Se apagaría Se apagaría Lejos de ti Por amores como tú Vale la pena vivir Por amores como tú Nace el sol cada mañana Por amores como tú Todo el tiempo es primavera Por amores como tú El dolor es esperanza Por amores como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Por amores como tú Por amores como tú Por amores como tú Una flor sin rocío morirá, y nunca más vendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor, y es por eso que no vivo más. El agua de los ríos se detendrá, el cielo no tendrá ningún color. ¿Por qué se terminó mi amor? Desde que me dejaste sola, existo pero ya no vivo más. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, brotará de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré, fuiste el primer amor y no volverás. Una flor sin rocío morirá, y nunca más vendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor, y es por eso que no vivo más. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, que saldrá de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré, fuiste el primer amor y no volverás. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, que saldrá de mi corazón. Chao, perdóname cariño, si yo te escribo hoy la carta del adiós. Es, porque te dejaré, y no sé cómo hacer, para decírtelo. Perdón, tú dijiste nada habrá, que nos pueda separar, más todo es tan fugaz, más todo es tan fugaz. Después del tiempo de la vida puede más, después del tiempo de la vida puede más. Perdón, cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas. Adiós, cariño mío, ya sé, todo ha sido una lástima, tal vez te vuelva a ver, y pueda el amor renacer. Más de un mes ha hecho ya, y no puedo alejar esta melancolía. No, no me puedo conformar, no dejo de pensar, en ti de noche y día. Perdón, cariño mío, tú dijiste nada habrá, que nos pueda separar. Más todo es tan fugaz, más todo es tan fugaz, después del tiempo de la vida puede más. Perdón, cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas. Adiós, cariño mío, ya ves, todo ha sido una lástima, tal vez te vuelva a ver, y pueda el amor renacer. Perdón, cariño mío, ya ves, todo ha sido una lástima, tal vez te vuelva a ver, y pueda el amor renacer. Por fin, ahora soy feliz, por fin he realizado el amor, soñado en mi corazón. Serás como una bendición, calmaste tú mi pena, que era una condena, una maldición. Ahora se acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz, por fin. Ahora soy feliz, por fin he realizado el amor, soñado en mi corazón. Serás como una bendición, calmaste tú mi pena, que era una condena, una maldición. Ahora se acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz, por fin. Ahora soy feliz, por fin he realizado el amor, soñado en mi corazón. Tú que rezas que siempre ha sido bueno, tú que rezas que no mancha nuestro amor, amor. Ruega por mí, ruega por mí, ruega por mí, siempre que estés solo, hazlo por mí. Ruega por mí, ruega por mí, ruega por mí, siempre que estés solo, hazlo por mí. No es tanto culpa tuya, no es tanto culpa tuya, no es tanto culpa mía, el destino se ha volcado contra mí. El amor que tú me has dado, el amor que yo te he dado, no debe de terminarse jamás. Si te quiero, tú que rezas que siempre ha sido bueno, tú que rezas que no manchas nuestro amor, amor. Ruega por mí, ruega por mí, ruega por mí. Ruega por mí, ruega por mí, siempre que estés solo, hazlo por mí. Ruega por mí, ruega por mí. Ruega por mí, en esa ocasión el día era gris. Ruega por mí, ruega por mí. Ruega por mí, ruega por mí. Ruega por mí, para no encontrar perdón, ruega por mí. Ruega por mí, ruega por mí. Ruega por mí, siempre que estés solo, hazlo por mí. Ruega por mí, ruega por mí. Ruega por mí, ruega por mí. 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 Qué melancolía, qué melancolía Siento al ver de nuevo alguna cosa tuya Qué melancolía, qué melancolía Tiene nuestra casa sin oír tu risa Una gran tristeza, una gran tristeza Tengo al recordar aquella despedida Hoy la vida mía, la paso esperando Pues te sigo amando Tan lejos, tan lejos, tan lejos de ti Yo me siento triste porque faltas tú Tan lejos, tan lejos, tan lejos de ti Y los recuerdos que me hablan de amor Qué melancolía, qué melancolía Siento al ver de nuevo alguna cosa tuya Qué melancolía, qué melancolía Tiene nuestra casa sin oír tu risa Una gran tristeza, una gran tristeza Tengo al recordar aquella despedida Hoy la vida mía, la paso esperando Pues te sigo amando Tan lejos, tan lejos, tan lejos de ti Yo me siento triste porque faltas tú Tan lejos, tan lejos, tan lejos de ti Y los recuerdos que me hablan de amor Una tarde de abril Con un beso de adiós En silencio te vi partir Pero mi alma lloró Tal vez regresarás Tal vez, no sé el final Pero hay algo que me dice Que te debo esperar Volverás y nuevamente Entre los dos renacerá El amor y el sentimiento Que nuestras vidas unirá Volverás porque la ausencia Te duele tanto como a mí Volverás y tu presencia Será el motivo de vivir Volverás porque te quiero Porque me extrañas como yo Siento que al pertenecerte Siento que al pertenecerte Me estás bebiendo el corazón Volverás porque la ausencia Te duele tanto como a mí Volverás y tu presencia Tu presencia será el motivo de vivir Volverás y tu presencia Volverás y tu presencia Tu presencia te duele tanto como a mí, volverás, tu presencia será el motivo de vivir. Si la invitara esta noche, todo podría pasar, hoy tengo fuego en la sangre y entre los labios champán. Si la invitara esta noche, nada le iba a negar, él me desea en sus brazos, y yo le quiero abrazar. Todo podría pasar, todo podría pasar. Ella desea en sus brazos, y yo le quiero abrazar. Todo podría pasar. Siento que me prendo, siento que me enciendo, no estoy sintiendo más y más y más. Si la invitara, si me invitara esta noche, todo podría pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!